El cuerpo de este varón que aún no ha sido reconocido fue hallado en un canal de riego en el distrito de Calana. El cadáver fue ubicado por vecinos de la zona, cerca al centro recreacional de la jurisdicción. Según la policía, el varón de unos 60 años de edad era un agricultor que laboraba en Calana. La noche previa a su muerte habría estado bebiendo licor. El exceso de alcohol generó que perdiera el equilibrio y cayera al canal. Cuando los vecinos observaron el cuerpo, pensaron que el varón estaba durmiendo luego de haber bebido licor. Al tratar de despertarlo, se comprobó que había fallecido. Los pobladores dieron aviso a la policía. Horas después se autorizó el levantamiento del cuerpo. A bordo de un vehículo de una funeraria, el cadáver fue llevado a la morgue central. Hasta el cierre de la presente edición aún no se había identificado el oxiso.